Tras su incorporación al matutino hoy, los hulos han recibido una serie de críticas, sin embargo, esta pareja de famosos dijo, lo que piensa al respecto a un medio de espectáculos. Brian y Carlos Calderón, mejor conocidos como Los Hulos, en una entrevista con Diario Basta, expresaron cuál es su postura ante las críticas que reciben dos puntos es parte de y está bien que hablen de nosotros, estamos muy contentos. Si nos han criticado de que estamos de árboles, pero créeme que voy a ser el mejor árbol, el número uno, el más grande, y ni tan árboles porque ya entrevistamos a Julián Álvarez, a la MS, vamos creciendo poco a poco como artistas. Después de que Magda Rodríguez dejó enamorándonos y tomó las riendas de hoy, varios de los amorosos se fueron con ella. Los Hulos adquirieron fama en el programa de televisión azteca y se especula que esta es una de las razones por la que reciben críticas. Sin embargo, los Hulos aseguran que son creación de Magda Rodríguez. No somos creaciones de enamorándonos, solo creaciones de Magda Rodríguez, pero el amor siempre va a estar en ese programa y si me enamoro en el camioncito ojalá que llegue alguien y me quedo ahí con ella, y si me caso, que me case Magda, estaría increíble. Además, los Hulos revelaron que se están preparando para continuar trabajando en televisión. Estudiamos licenciatura en Derecho y estamos tomando unos cursos de televisión, porque sabemos que no es fácil el trabajo que ustedes hacen, todos tenemos que tener una preparación, en lo que quieras hacer, estamos estudiando, queremos prepararnos más, para ser grandes reporteros. Estas son algunas de las críticas que han recibido en redes sociales. Pobres pasaron de ser los Hulos a ser los gatos cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, punto y coma. Hay personas que estudiaron para ser periodistas o reporteros, y ponen a estos a entrevistar. Ya saquenlos a estos ridículos quien les dijo que son reporteros. ¡Gracias!